Hay esta España en blanco y negro. En esta España en blanco y negro, tres temas que debiéramos clarificar. Por un lado, tenemos que clarificar qué demonios ocurre con Luis de Guindos, aunque parece que está medio claro. Por otro lado, qué ocurre con la última encuesta del CIS, que cada uno la interpreta como buenamente quiere. Y en tercer lugar, parece que lo que reclamaba el 15M, que venimos arrastrando desde que muriera el caudillo, la reforma electoral parece que se puede acercar. Y para discutirlo, aquí, en esta mesa, donde no hay gritos. Y sí, muchos argumentos tenemos a Fernando Berlín. Buenas noches. Premio Ondas, cafetero. Hace ya mucho tiempo. No se puede vivir de las rentas permanentemente. Lo puedo arrastrar todavía un poco. Aquí te queremos, aunque no lo hubieras ganado. Y Marogena Rodríguez Paló, profesora de Filosofía del Derecho. ¿Cómo estás? Y pensadora libre, donde las haya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, se confirmó lo que era un secreto a voces. La segunda oportunidad de Guindos para lanzarse en trampolín a un puesto de prestigio, en la Dirección de la Economía Europea. Estos días parece que no se ha anunciado que ya, por fin, candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Bueno, un puesto que se disputa con el irlandés Philip Lane, gobernador a su vez del Banco Central de Irlanda, que es de un perfil más académico, pero que tampoco. Si has llegado a ser vicepresidente, o perdón, presidente de un Banco Central, en un país de nuestro entorno, no es porque seas tampoco una perita en dulce. En fin, la discusión está en si por el hecho de ser español, esto realmente mejora a los españoles. Y hemos visto a gente como Miguel Sebastián, o hemos visto como tertulianos, defendían con ahí, como no, como es español, hay que apoyarlo. No sé cómo lo veis. Marugenia. Bueno, yo lo que veo es a Rajoy colocando amigos a la desesperada. Soria, Bert, ahora este señor, que es como, no sé, una especie de residuo tóxico, que no sabes dónde colocar, y bueno, lo lanzas ahí a la Unión Europea. A mí, que sea español, yo creo que lo has dicho tú muy bien en el monólogo, me parece, vamos, un dato irrelevante, considerando de dónde procede Guindos, y qué es lo que ha venido haciendo. Vamos a escucharle a él directamente a ver cómo se expresa de sí mismo. España va a conseguir este puesto y es el escenario que contemplamos. Nosotros pedimos que en un puesto de responsabilidad técnica haya un técnico. Y más que un técnico, que haya una técnica. Que sea una persona cualificada, mujer y experta en el ámbito de la política monetaria. Fernando, te has quedado como un medio de piedra. No, no, porque conocía las declaraciones de Pedro Sánchez. Coincido en el principio. Entre que sea español o sea una mujer, prefiero que sea una mujer, si se trata de buscar una cuestión más simbólica, por el hecho de, más que la cuestión técnica pura y dura. Pero, vamos a ver, España está infrarrepresentada, es verdad, en instituciones internacionales. Esto es un problema que venimos arrastrando y que arrastramos desde la última etapa del gobierno socialista hasta los gobiernos de Rajoy. Tiene ese sentido que haya un español en ciertas posiciones internacionales porque es verdad que mejora la interlocución. Y hay algunos asuntos en que no es un tema menor. El problema es que las instituciones europeas, que como todo el mundo sabe, tienen como base fundamental de nacimiento restar soberanía nacional a los países, no tiene mucho sentido que estemos en peleas pensando que porque tengamos ahí un interlocutor va a mejorar algo nuestra posición, porque precisamente la propia Unión Europea se fundamenta en todo lo contrario, en la pérdida de la presencia. Pero, si hay una persona que no sea un neoliberal o una neoliberal en Europa, afectará de una manera diferente a los españoles que el que haya un neoliberal, aunque sea español. Es decir, que cuando lo hemos vivido con Almunia, si tú vas a asumir determinadas políticas que implican, por ejemplo, austeridad y recortes, ¿qué más me da que seas español o que seas alemán? Pero si es que a este señor ya lo hemos sufrido aquí, ¿no? Es decir, que bueno, un señor que ha presumido de salvar, de hacer el rescate bancario, aparentemente que no nos iba a costar nada y que finalmente nos ha costado más de 60.000 millones de euros, que ha sido presidente de Lehman Brothers, que es el epítome de la debacle. De la falsificación de cuentas de Grecia, etc. No sé, que procede además de la política económica del aznarismo, ¿no? Que ha sido precisamente el origen de la burbuja inmobiliaria, la desregulación del suelo, y que yo creo que lo que vamos a sufrir con él, estando allí o estando acá, pues es lo mismo, ¿no? No creo que se haya transformado especialmente. Pero lo que sí que es llamativo es que hay un cierto consenso en la prensa internacional en que el nombre o el candidato favorito, por lo menos eso es lo que siempre nos parece desde España, porque no es la primera vez que después dan un paso atrás y que nos quedamos con la piel colgada antes de haberla... Paso como en la presidencia del Eurogrupo, ¿no? Que sufrimos un proceso mediático muy parecido. Claro, que haya un español o no tiene algo de relevancia en el orgullo patrio español, pero poco más, no va a cambiar las políticas europeas. Dicho lo cual, sí me parece un debate muy interesante, y que se coloque el foco sobre esto, porque lo que hay es un enorme desinterés sobre lo que ocurre en Europa. Y en eso creo que seguimos anclados todavía en la creencia de que la política fundamental se hace aquí, cuando la política fundamental nos viene dictada desde fuera, ¿no? Claro, no, no, y la decisión... O sea, que serio es serio el asunto, no es un asunto. Y las decisiones del Banco Central Europeo marcan, por ejemplo, el Estado Social en España. Es decir, que la reforma del artículo 135 fue a raíz de un memorándum que mandó el Banco Central Europeo. Pero eso tiene que ver, digo, cada vez que hay elecciones europeas las miramos con una cierta desidia, y no hay mucho interés, y se envía un poco a los viejos dinosaurios de los partidos. Salvo cuando nació Podemos, que mandó a jóvenes figuras. En el caso de Podemos ya fue una anomalía, y de hecho se presentó, y el resultado probablemente tuvo algo que ver con eso, ¿no? Porque era novedoso. Pero esto debería ser motivo de reflexión, porque casi todas las grandes políticas nos vienen dictadas. Bueno, Eugenia. Además, yo creo que los que no se toman en serio la Unión Europea son precisamente, bueno, pues estos señores que están en el Partido Popular, ¿no? Así que a la gente a la que mandan, a estas instituciones, son personas completamente desprestigiadas, ¿no? El caso de Soria, por ejemplo, después de los papeles de Panamá, se piensa en él para el Banco Mundial. El BERT, pues igual, después de haber destrozado, digamos, la educación en España con la ONCE, pues se le manda a París. Es decir, que bueno, como digo, han sido tóxicos. ¿No creéis que eso es porque la lógica de esas instituciones está marcada, y lo que hace falta sean personas que acríticamente ejecuten esas lógicas? Seguramente. Bueno, hay algunas, el caso del FMI, la llegada de Rodrigo Rato, o algunos de los que han pasado por el FMI, el FMI, casi el carácter, casi viene dibujado por un perfil patológicamente... No me he atrevo mucho a pronunciarme, porque no me quiero buscar más líos de los que tengo, pero da la impresión de que el perfil que buscan es exactamente ese, ¿no? Pero aquí la cuestión, decíais, un señor como De Guindos, que ha protagonizado el Lehman Brothers en España, el previo a la crisis, o sea, la institución probablemente más dañada, que mayor daño ha hecho a la economía mundial y española, y se le ha redibujado perfectamente en las instituciones, hasta el punto de que ha llegado a ser ministro de este país, a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede esperar? En cualquier caso, parece preocupante que un cargo que va a tomar decisiones que afectan tanto a la vida de los españoles y de los europeos, nadie, nadie opine cuando la soberanía supuestamente reside en el pueblo, acerca de ese cargo, es decir, que uno podría pensar, ¿no?, que un cargo de esas características debiera pasar por algún tipo de filtro vinculado a la soberanía popular. Y además el filtro, lo decías también tú muy bien, ¿no?, yo creo que el filtro no tiene que ser técnico exclusivamente, evidentemente si es un técnico y sabe lo que hace, pues está bien. Como si los técnicos fueran realmente apolíticos. Pero es al revés, precisamente el filtro debe ser un filtro político, que tenga que ver con lo que tú estás indicando, ¿no?, con los derechos de la gente. Ay, esta semana se han publicado los resultados de la última encuesta del CIS, con la subida repetida de Ciudadanos en intención de voto, el descenso del PP, más o menos el mantenimiento del Partido Socialista y una ligera subida de Podemos. Pese al desgaste sufrido en Cataluña, que para algunos supone un resultado muy, muy relevante al poder pensarse que era como el Rubicón, ¿no?, de esta formación política. Estas son las valoraciones que han hecho los partidos políticos de esta encuesta. Y el PP no vive de las encuestas. Otros sí. Les encantan vivir de las encuestas. Y toman decisiones en función de las encuestas. Mal asunto ese. Pero, desde luego, no podemos ocultar la satisfacción de que nuestro partido siga creciendo de una manera exponencial. Entendemos que la encuesta es enormemente positiva. Pablo Iglesias, desde luego, queda para rato y que posiblemente acabe presidiendo este país. Incorporamos a esta mesa de análisis a Jaime Miquel, analista electoral del Gabinete Jaime Miquel Asociados. Después de analizar los datos, trae resultados que no coinciden con las estimaciones que hemos visto publicadas. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero tengo que decir, a mí este CIS me gusta. Este CIS ha estado haciendo muy buenas... ¿Cómo sois los analistas demoscópicos? Las cosas como son. ¿Les pueden gustar los CIS? Primero. Segundo, es decir, se acaba de poner al Partido Popular en el 26. Esa gente ganó con el 33. Sus números respecto a lo que es la posición del Partido Popular son plenamente coincidentes con mis estimaciones con sus tablas de resultados. La discrepancia con esas tablas de resultados y nuestras técnicas, el PSOE y Ciudadanos están empatados. Esa es la única discrepancia que tenemos con los datos del CIS. Según el CIS, el PSOE viene por delante y Ciudadanos por detrás. Bueno, con mis técnicas, con sus tablas, están empatados. ¿Esto es circunstancial o crees que es una tendencia permanente? Bueno, la emergencia de Ciudadanos. Es decir, este resultado es verdad que las encuestas vienen inflando a Ciudadanos y siempre, perdona, no habéis acertado. Ciudadanos siempre, las encuestas se han presentado como por encima de lo que siempre finalmente ha venido a sacar. No en Cataluña, por ejemplo, en Cataluña yo me quedé corto porque nunca pude suponer que el PP iba a estar debajo del 5%, o que el PSC iba a estar debajo del 15%. Pero lo mismo nos pasó en el 2015. O sea, en 736.000 votos yo no me atrevía a poner a Ciudadanos porque me quedé en 690. Luego, no es así. Es decir, a Ciudadanos el sistema mediático ha interpretado que se lo tenía que tragar el Partido Popular antes o después, y esta es la verdad del sistema mediático hasta hace dos días. Bueno, el diario El País venía alimentando a Ciudadanos desde hace más tiempo. Bueno, bien, el diario El País venía haciendo sus estimaciones, pero Ciudadanos estaba ya hacia el 18. Es decir, es una progresión. Lo que pasa es que después de las elecciones de Cataluña como sucedió también, el 20-D se dispara. Luego tú dices, el 27-S al 20-D, luego tú dices, no reunió los votos en las urnas que decíamos, efectivamente. También hizo una campaña lamentable. Entonces, una pregunta breve, Jaime. ¿Implica esto que finalmente ha habido una fragmentación del voto de la derecha y hay un trasvase de votos desde el PP a Ciudadanos definitivo? Sí, por supuesto que sí, pero es un reemplazo, es un reemplazo que se está produciendo. Es mitad más joven del censo todavía, es decir, el Partido Popular tiene su base de 6 de cada 10 jubilados. Se está produciendo este reemplazo. 6 de cada 10 ya darían casi casi los 6 millones que tiene. Bueno, sí, da los... Hay 9 millones y medio. Sí, 5 y pico. O sea, en definitiva... Está así. O sea, que tú consideras que el trasvase del PP a Ciudadanos lo das por... O sea, eso ya está, pero es que además todo el sistema está ahí, ¿eh? Ojo, también del Partido Socialista. Es decir, también hay una transferencia de votos del Partido Socialista a Ciudadanos. Aunque también podríamos hablar... Ahora hablamos de eso. Para Eugenia. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo aquí con Miquel. Vamos, yo lo veo clarísimo. De hecho, del CIS me parece que es el elemento más estructural que hay en el CIS que hemos visto ahora, ¿no? Y además estoy también muy de acuerdo en el hecho de que esto, pues claro, se ha disparado tras la cuestión catalana. Pero es que el PP ha quedado como la versión descafeinada de Ciudadanos. Yo creo que Rajoy pensaba que le iba a salir muy bien aquello de externalizar el conflicto, de tecnificarlo, ¿no? Y dejarlo en manos de los jueces. Y hacer un 155 edulcorado con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE. Y en realidad le ha salido mal. Es que Ciudadanos le ha pasado por la derecha. Yo tengo una intuición, no sé cómo la veis. Es que el PP intentó modernizarse con Aznar. Intentó dejar atrás esa derecha más franquista, esa derecha más conservadora vinculada al catolicismo, ¿no? Y se hizo neoliberal. Y por eso también, por esa vinculación al neoliberalismo, cayó en los casos de corrupción igual que en el resto de Europa. Resulta que viene Ciudadanos que responde de alguna manera a esa idea de patria más arrogante, que vendría heredera de esa idea falangista, ¿no? Con una idea del mercado muy fuerte, con una idea de a quien Dios se la des, a San Pedro se la bendiga. Y que de alguna manera, al estar limpia de corrupción, recibe esa modernización que había intentado representar Aznar. ¿Y qué es lo que explica que a día de hoy Aznar se vea más representado en Rivera que en el Partido Popular de Rajoy? No sé, Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, Ciudadanos representa esa derecha que no ha existido en España, que no venía con hipotecas en la espalda, aunque han sido muy ambiguos, por ejemplo, en materia de memoria histórica, cuando no han sido claros, que también lo han sido en alguna ocasión. ¿Pero no te suena un poquito como a Arenas, a Zaplana, a Ratu? Pues mira, no lo sé, pero yo creo que Podemos debiera estar cómodo con esta situación, porque solamente la hegemonía de la derecha puede ser atacada si la derecha es dividida. Y la primera vez, en la primera ocasión en la que hemos tenido la oportunidad de ver una cierta división ha sido con la irrupción de Ciudadanos, una división en el Partido Popular. Es lógico, además, que la gente busque un refugio electoral en Ciudadanos, puesto que es verdad y que tiene que estar deteriorando electoralmente el peso de la corrupción, porque hay muchos votantes del Partido Popular que no se tienen que sentir cómodos en ese registro. Es muy difícil llegar a un bar por la mañana y que te estén llamando corrupto todos los que se sientan en tu mesa. Y esto pasa en cada pueblo de este país. De manera que, cuando empiezas a ver que hay un partido político más joven, con ideas que claramente son liberales, no las esconden, se está produciendo esa fractura. A mí lo que me interesaría mucho, y a lo mejor, Jaime, en esto podéis tener algún... porque yo no lo sé. ¿Qué sucede si la derecha se divide? ¿Tiene más fuerza electoral? Porque realmente a la izquierda lo que le ha pasado en este país es que ha estado permanentemente fraccionada. Yo no sé si ese fenómeno es posible, se puede ofrecer también en la derecha. Cuéntanos pues, Jaime. Estamos ahí, ¿no? Es decir, el CIS está dando 6,2 o 6,1 millones de votos para el Partido Popular, para 5, para Ciudadanos, ¿no? Empatado con el PSOE a 22, no el PSOE 23 y Ciudadanos 21, ¿no? Es decir, ya estamos prácticamente ahí. Me gustaría ver qué repercusión tiene eso, según la ley electoral actual, qué consecuencias tiene en términos de representatividad. Lo estamos viendo. Si esto reforzaría a la derecha o la dividiría. Porque lo que sí que... yo creo que es evidente que cuando... No, no, no. O sea, ahora mismo hay mayoría absoluta, PP, Ciudadanos. Ahora mismo hay mayoría absoluta, PP, Ciudadanos. Ahora mismo hay mayoría absoluta, PP, Ciudadanos. Estamos viendo que el Partido Popular está... O sea, yo te hablo ya no de CIS, sino de lo último que tengo, ¿no? Hacia 102 y Ciudadanos 79, muy empatados en votos. Pero tienes, por ejemplo, a PSOE en 87, con menos votos que Ciudadanos 79. Eso es la loreja. Entonces, el ejercicio de cambiar don't, lo que acaba de hacer Podemos, nos dice lo que significa. Y significa nada. El problema no está en la fórmula. El problema está en los dos fijos por provincia. Los dos fijos por provincia. Ahora entramos en eso, pero un poco... El gran miedo que ha tenido siempre la derecha, después de la victoria de Felipe González en el 82, era que la fragmentación de la derecha implicaba... Mencionaban hasta la ceda, ¿no? Como la fragmentación implicaba la derrota, ¿no? Y hablaban hasta del Frente Popular en el 36 o la victoria de Felipe González. Y lo que plantea Fernando, de alguna manera, va en esa dirección, ¿no? ¿Tú das por sentado que PP y Ciudadanos van a construir una mayoría absoluta sin ningún tipo de problema? ¿O va a haber ahí algún tipo de desaveniencia que genere la posibilidad de otro tipo de mayorías? Ahí hay una batalla acampal por el control del lado derecho, ¿no? Aquí hay un factor que todavía no consideráis, y es que en cualquier momento puede haber aritmética... ¿Tú la ves factible? Claro, por eso decía... A ver, María Eugenia... Yo creo que el PSOE se equivocaría muchísimo si se acercara a Ciudadanos. ¿Por qué? No, no, con que se acerque. Con que haya aritmética, la posición del PP se debilita. Y la posición de Ciudadanos cambia, porque ya tiene donde elegir. María Eugenia, ¿por qué consideras que se equivocaría? El PSOE no está... Está pactando en Alemania con Ángela Merkel. Sí, sí, no, no, no. Es que el PSOE no está rentabilizando absolutamente ninguno de sus acercamientos al Partido Popular y a Ciudadanos. O sea, ¿cómo ha rentabilizado el apoyo al 155? Más allá de intentar fortalecer internamente, seguramente, a Pedro Sánchez, o de evitar, digamos, desavenencias internas en el partido. Pero externamente, digamos, desde el punto de vista electoral, el que verdaderamente ha rentabilizado esto ha sido Ciudadanos. Es que Ciudadanos ha convertido a Cataluña en su ETA particular. O sea, básicamente, Ciudadanos y el PP son grandes máquinas de generar enemigos. Y se crecen en la adversidad. Entonces, bueno, pues Cataluña es la ETA de Ciudadanos. ¿Tú cómo ves lo de esa posibilidad de unión entre el PSOE y Ciudadanos, que ya la intentó Pedro Sánchez al tiempo que decía que estaba negociando con Podemos, estaba en otra sala José Enrique Serrano pactando con los negociadores de Ciudadanos? Lo observamos desde esa perspectiva. Creo que es muy dañino porque el espacio de las bases del Partido Socialista no están en el entorno de Ciudadanos y se ha visto con la batalla Pedro Sánchez-Susana Díaz. O sea, creo que se debilitaría mucho porque la alineación natural del Partido Socialista, lo dijo Pedro Sánchez, por lo menos desde la perspectiva de las bases, claramente se inclina hacia Podemos, hacia la izquierda. Las bases del Partido Socialista se reconocen de izquierdas. Ahora, yo miro más bien en términos de estrategia electoral de lo que le interesa a este país, de lo que puede ser positivo para este país. Si Ciudadanos ve que tiene una opción de gobernar con el Partido Socialista, las exigencias que va a tener para con el Partido Popular, que van a ser muy destructivas para la idea nacional católica de la derecha española, va a tener mucha más fuerza para negociar con el Partido Popular. Por lo tanto, las políticas generales cambian, porque obviamente no representa el mismo espacio. ¿Cuál creéis que es el gran elemento de contraste entre Ciudadanos y el PP? ¿Dónde podrían no encontrarse? Yo creo que es una cuestión de renovación, de regeneración, de sustitución de una generación, hay muchos... Pero simplemente una sustitución de élites, es decir, que les quitan el puesto de trabajo. Bueno, eso también cambia la corrupción y la forma de abordar la corrupción. O sea, más sano es necesariamente más sano. ¿Dices del motorista programático? Sí, claro. Cuando alguien quiere saber si vota Ciudadanos o vota el PP, ¿qué piensa? ¿Que van a cambiar las caras o que va a haber realmente cambios políticos en algo? Yo creo que cambios políticos puede haber y además hay un estilo de hacer política que yo creo que va a ser diferente. La diferencia entre el PP y Ciudadanos, la diferencia que hay precisamente entre un registrador de la propiedad y un broker de un tiburón financiero. Es decir, que hay un estilo claramente diferente. Yo hoy que escribía el artículo este en el diario, decía que Ciudadanos no representaba tanto la renovación cuanto la virilidad. Es decir, esa cosa, esa vinculación entre lo joven, lo nuevo, pero también la fortaleza, la crueldad. Es decir, que hay una imagen en Ciudadanos que yo creo que se puede plasmar en una forma de hacer política que es muy diferente a la imagen de Rajoy. Pensad en el dúo Albert Rivera y Girauta y el dúo Rajoy y Rafael Hernando. Es decir, que cuando uno piensa en esa escenificación se da cuenta de que algo sí puede cambiar. No necesariamente a mejores. ¿Y no creéis que si sacas a Ciudadanos de Arrimadas, Girauta, Rivera... No hay nada, hay muy poco. El portavoz en el conjunto de los pueblos de España. Claro, por eso cuidado con hacer una fotografía demasiado fija de las encuestas ahora mismo porque hay que recordar que Albert Rivera lleva 11 años presidiendo ese partido y en algún momento se va a empezar a cuestionar su liderazgo porque además en algún momento puede ver cómo se disputa la batalla por ese liderazgo, por ejemplo, con Inés Arrimadas. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder y además no tiene presencia regional, que sí tiene muy fuerte el Partido Popular, muchos cargos, muchos compromisos, hay mucha gente dispuesta a seguir votando al Partido Popular, entre otras cosas, porque forman parte de las redes clientelares. Sí, no lo veo así. Yo creo que el cambio ya... O sea, el sistema ya apuesta por Rivera de una forma clara. Lo hace el sistema mediático, lo hace el sistema político, lo hace... Los bancos... Las élites, sí, pero el votante de Guadalajara, el votante de Aragón... El sistema ya apuesta por Rivera, esa... Es que me has quitado... También, pero también ha apostado por Susana Díaz. También ha apostado por Susana Díaz el sistema y ganó Sánchez. También el sistema puede apoyar por apostar por Ciudadanos, pero no tener esa base regional y no ser capaz de mantener un buen resultado. O sea, el Partido Popular piensa lo que tú dices, ahora tenemos por delante antes elecciones municipales y autonómicas, y mejor, bueno, no, peor. Peor porque va a suceder como entre el 87 y el 91, pero al revés. Es decir, en el territorio están los puestos de salida del PP copados por sus dirigentes de siempre, y todos los jóvenes que quieren hacer política en los pueblos se están llamando ya a la puerta de Ciudadanos. Estoy muy de acuerdo. Ya se ha producido ese cambio, esa preferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es Rivera? Bueno, Macron le ha hecho una autopista a Rivera. Es decir, es el neoliberalismo con todos los tratados comerciales, etc. ¿Qué somos los occidentales neoliberales? ¿Qué somos? Unos más que otros. Unos más que otros. Unos más que otros. ¿Qué somos, no? Entonces, el encaje es claro, es diáfano. Hay un tercer elemento que es la reforma electoral. Esta mañana había una reunión que a mí me parecía girauta, ¿no? Girauta podía estar en cualquier sitio. Estaba en Ciudadanos, pero podía estar, no sé si estáis de acuerdo, en cualquier sitio. En cualquier sitio que la derecha me refiero. Bueno, Irene Montero, por Unidos Podemos y Girauta se han reunido, ¿no? Para discutir un cambio, ¿no? En la ley electoral, para intentar que realmente le cueste el escaño a todos los partidos lo mismo, ¿no? Podemos ha propuesto otras cuestiones, ¿no? Bajar la edad de votación a los 16 años, ¿no? Planteando que, bueno, si tienes edad para trabajar, responsabilidad penal y pagar impuestos, ¿por qué no puedes votar, no? Y Ciudadanos ha planteado que, bueno, que los prófugos no puedan presentarse a las elecciones, ¿no? Un poco monotemático. ¿Qué os parecen las propuestas que se han discutido, Jaime? No se aborda el tema, es decir, el ejercicio de cambiar la fórmula lo que nos enseña es que el problema no está en la ley. Tú cambias la fórmula y aquello sigue reproduciendo lo mismo. Bueno, subiría un poco Ciudadanos, un poco Unidos Podemos. Sí, pero en términos de mayoría es lo mismo, es lo mismo. Bueno, pero lo que me gusta es que sea proporcional, o sea, si no te da la mayoría es porque no te vota la gente. Pero si no es proporcional, es por los dos fijos por provincia, que nunca lo entenderéis. Claro, sí. Claro, no, no lo entendéis, hay 14 castellano-leoneses de más en el Congreso. Pero si, hasta hemos escrito un libro, como diría aquel, la cuestión es que para cambiar esos dos hay que cambiar la Constitución. Bueno, y porque no dice Podemos, rebajémoslo a uno, que se puede hacer sin cambiar la Constitución. ¿Por qué no busca esa proporcionalidad? Porque lo que busca es que el PSOE diga que no. Lo que busca es fotografía con Ciudadanos, estamos cambiando la ley electoral y no están cambiando nada. No están cambiando nada porque es que además no se va a cambiar nada, y lo sabe todo el mundo. O sea, esto es marketing de los nuevos, planteando una reforma que no es tal reforma. La reforma que están proponiendo no es la reforma. La reforma es proporcional y es ajustar al estado de las autonomías, es eliminar la provincia, la distorsión. Es decir, comunidades autónomas muy poco pobladas, con muchas circunscripciones, tienen muchos más diputados de más, y esos son del PSOE y del PP. Es decir, por eso tiene 102 el 1 con los mismos votos. Y por eso ni el PSOE ni el PP quieren cambiar el sistema electoral. El PSOE equivocado, porque piensa en el restablecimiento de una normalidad que ya no existe. Y que ellos no van a disfrutar de todas maneras. El PSOE equivocado. Y el PP, por supuesto, porque le va en ello todo. Pero entonces no parece muy disparatado que los nuevos fuercen, por lo menos, a que se retraten. Los viejos, que no quieren cambiar porque les perjudican. No sé si habéis escuchado a Méndez de Vigo, por ejemplo, hacer afirmaciones que dices, hombre, que no les da los votos. No, los votos sí dan. Lo que no da es un sistema electoral que viene del franquismo. Que viene para que no pudiera ganar la izquierda en el 77. Esa es claramente de Vigo, que es un hombre maravilloso. Evidentemente usted lo ha dicho, no puede sacarlo delante, no tiene votos para ello. Pero mire, yo creo que las leyes electorales hay que pactarlas entre todos. Con el tema de la proporcionalidad a la que se refieren estos partidos políticos. Están funcionando al revés que todo el mundo. Fernando. Bueno, es una defensa de posturas. Yo sí creo que es positiva la fotografía por eso. Porque hay algo de pedagógico también en la vida parlamentaria y en la vida política. Y tiene que ver con mostrar por qué hemos heredado el sistema que hemos heredado, de dónde viene, cuáles son las raíces y que eso se sitúe en el debate público. Que es la única manera de que algún día alguien haga la reflexión de si es o no justo para que se introduzcan nuevos interlocutores políticos, nuevos actores políticos. Pero lo que es evidente es que no hay peso suficiente para hacer una reforma electoral en profundidad. Y no va a cambiar mucho. Sin embargo, hoy se ha escenificado algo. La posición de fortaleza de Ciudadanos y la intención de asedio frente al Partido Popular. Porque está dispuesto a exhibir que está pactando y acercándose a Podemos. Que eso, hasta la llamada con iglesias del día 31 de enero, hasta entonces no imaginábamos que Ciudadanos iba a hacer ese ejercicio también de escenificación de proximidad. O sea que yo creo que estas cosas también son positivas porque nos muestran escenarios políticos más allá de que se vaya a conseguir o no. Es un jaleoso, ¿no, María Eugenia? No, no, no. Yo también quería descartar algunas otras propuestas que se han hecho. El tema del blindaje del 50% de mujeres en las listas cremalleras, ¿no? Me parece que esto es una propuesta interesante considerando que ahora mismo las mujeres tenemos un 39% de representación en el Congreso. Y que es que además cuando la ley de igualdad entró en vigor se pasó de 36 a 36.3. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente los partidos se ocupaban de que las mujeres no estuvieran en los puestos de salida. Es decir, las colocaban en lugares difícilmente elegibles. Entonces yo creo que está claro que la ley de igualdad no ha sido suficiente. Está claro que además ha sido claramente resistida por los propios partidos, que son máquinas oligárquicas, bueno, pues lideradas por varones, eso es así, ¿no? Y me parece que esta es una propuesta interesante, ¿no? Hay algo que cuando viajas por Europa, la queja constante y repetida de los españoles en la emigración es el voto, tener que rogar el voto, es decir, tener que suplicar que te dejen votar, nunca te llegan las papeletas, nunca puedes votar. Es una estafa directa de una de las bases fundamentales de la democracia, que es poder manifestar tu opinión y es un claro secuestro del derecho de los ciudadanos. Es un buen sufraje universal. Además se ha hecho específicamente para evitar cierto... Es censitario porque no pueden votar, ¿no? Bueno, te tienes que inscribir, tienes que pedirlo. Y te llegan tarde las papeles. Te llegan tarde, en algunos casos tienes que recorrer kilómetros para pedir las papeles. Tres vueltas al consulado. Es una locura. Se ha bajado, además, bajo la participación, 2015-2016, como en 20 puntos, claro, es una llamada a la extensión, ¿no? Claro, y esos jóvenes que se fueron de aventura, que dijo la ministra, pues a lo mejor no tenían muchas ganas de votar. Pero ¿sabéis por qué? Se vota así. Se vota así por el fraude que había con ese voto. Se vota así en unas elecciones que creo que fueron 2008, cuando se cambian, unas de las de Zapatero, porque aparecen 50.000 votos de estos en una de las Islas Canarias, ¿no? Claro. Y claro, entonces, era práctica el traer votos fraudulentos del extranjero de América. Bueno, de hecho, todos recordamos a Fraga viajando, ¿no? Y pactan, decir, el censiterio y nos quitamos el problema. ¿Y el voto a los 16 años, qué os parece? A mí me parece bien. De lo más razonable. Totalmente. Además, la ley del paciente establece la mayoría de edades en 16. Y bueno, las discusiones que hemos tenido acerca de, por ejemplo, en la situación de la voz... ¿La ley del paciente? La ley del paciente establece la mayoría de edades en 16. ¿Qué es la ley del paciente? Bueno, que decir que una persona con 16 años en adelante puede tomar todas las decisiones relativas a su salud en un ámbito hospitalario, ¿no? Precisamente por eso era inconsistente obligar a las niñas de entre 16 y 18 años a pedir autorización a sus padres o tutores para poder abortar, precisamente. Cospedal lo ha negado esta mañana, esa capacidad. Ha dicho que no, que no es verdad, que no están preparadas. No están preparadas. A lo mejor, pues hay otra gente que tampoco está preparada, incluso con su edad, ¿no? Es decir que eso, en fin, es una cuestión, es absurdo. Yo creo que la madurez se fluctúa y depende de las circunstancias y de la sociedad en la que uno está. Creo que es positivo, además. Es positivo, de cara a lo que es el ejercicio de la participación ciudadana y lo que es el aprendizaje de la participación ciudadana. Es corresponsabilidad, ¿no? Exacto. Cuanto antes mejor. Antes habéis planteado una cosa que, porque creemos que hay como acuerdos que uno puede intuir, pero están muy entreverados, muy mezclados, ¿no? Nos encontramos con que en el Parlamento el PP está pactando con ciudadanos frenar determinadas leyes, permitiendo que se amplíen las reformas hasta más de 20 veces para que se hagan eternas. Nos encontramos esta mañana con que Unidos Podemos pacta con ciudadanos la posibilidad de una reforma electoral. Nos encontramos con que Unidos Podemos pacta con el PSOE la posibilidad de... Al final, ¿hay algún tipo de orden en todo este tipo de galimatías? Porque si no es como todo demasiado abierto. Me miras con cara de perplejidad. No, no, no entiendo muy bien el este, pero... Es decir, que no hay nada cerrado. Es decir, que nos podemos encontrar con que Ciudadanos puede pactar con el PP, con el PSOE, con Unidos Podemos... Pero esto, vamos a ver, después, lo que era también una cierta anomalía en la vida parlamentaria es que siempre fuéramos a grandes acuerdos de máximos en un Parlamento tan extraordinariamente fraccionado, que permitía, entre otras cosas, movilizar ciertas posiciones y mover ciertas posiciones que parecían muy ancladas. No tiene por qué ser negativo. Yo prefiero los máximos en muchos territorios de negociación, pero hay en otras cosas en los que no son negativos. A mí me preocuparía ver a Unidos Podemos pactando algo con el PP. Me llamaría poderosamente la atención. Bueno, a mí me inquietaría porque hemos visto algunas prácticas muy tramposas del PP a la hora de llegar a acuerdos. Pero, dicho lo cual, depende de que estemos pactando. Porque si, por ejemplo, conseguimos un acuerdo en materia de igualdad salarial que no ha precisamente encabezado el Partido Popular, sería una conquista para todos los ciudadanos. Yo creo que hay nadie que cuestionaría. Pero no es muy real. Si viene con trampa detrás... Pero no es muy real que eso ocurra. Bueno, ahora mismo no, es completamente irreal. Dada la posición... Sí, habiendo visto que he puesto un caso que es claramente... Bueno, pero incluso cosas como la lucha contra el terrorismo, que podría concitar precisamente consensos, pues ya vimos que tampoco nos concitó porque, claro, el abordaje que hace de esas cuestiones del Partido Popular, pues es un abordaje inaceptable, claro. Entonces, ahí... Bueno, tampoco pasa nada porque en esto también, con toda esta teoría del consenso, con todo este rollo de la transición, de la cultura de la transición, parece que es que los antagonistas políticos no pueden existir. Y eso también es una falacia. Tiene perfecto sentido que haya una posición política enfrentada a otra y que exista un partido como Podemos y otro como el Partido Popular que no lleguen a acuerdos. Y eso forma parte de la naturalidad democrática, ¿no? Pensar que porque somos españoles y la transición hizo grandes espacios de acuerdo, tenemos que llegar a acuerdos permanentemente, es una tontería. O sea, habrá cosas en las que se puedan llegar y habrá cosas en las que no haya que llegar, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay algo de fraude, ¿no?, en determinadas grandes coaliciones. Eso lo planteaba un politólogo alemán, Klaus Offe, cuando las primeras grandes coaliciones que decía, es que eso es un fraude de ley, es decir, que si los ciudadanos tienen que acumular sus votos para satisfacer sus demandas políticas y quienes tienen que representar esos intereses pactan con los que representan otros intereses, al final ahí está habiendo de alguna manera un fraude del principio democrático, ¿no? Porque se anula de alguna manera esa voluntad popular. En fin, trabajé mucho, ¿no?, en lo que año 2011, 2012, en lo que ya veía ya que estaba sucediendo en los números electorales, ¿no? Y es que, bueno, se había agotado ya el bipartidismo, estábamos ya en un miniciclo hegemónico del Partido Popular, etc. Y entonces había los viejos partidos y los nuevos partidos, ¿no? Y aquello, pues, llegó hasta Nou Barris, ¿no? O sea, hubo un momento de la nueva política. Finalmente yo estoy ahora en otro lugar, ¿no? Y el lugar es que al final las personas son de dos clases. Son las personas que no necesitan ayuda y las personas que necesitan ayuda. Las personas que no necesitan ayuda están perfectamente representadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Estas personas quieren la menor presión fiscal, el menor coste para la cohesión social, ¿no? Y es la España a la que se refiere Rajoy, que crece al 3, que tiene empleo, que genera empleo. Que le va a ver. Que le va a riqueza, exacto. Que exporta, etc. Y ese es el lado derecho. Y ese es el lado derecho del sistema. Y luego hay un lado izquierdo del sistema, ¿no? Ese lado izquierdo del sistema se ocupa de las personas que necesitan ayuda. ¿Y quién necesita ayuda? La mitad de los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, los dependientes. Todas estas personas, ¿no? Necesitan ayuda. Bien. Que son mayorías. Que son mayoría. No es un voto muy determinista. Según te va, es muy determinista eso. Según te va, si quieres. Porque estoy convencido que hay gente que le va bien, que tiene su sueldo, pero no le gusta el modelo en el que vive. De los grandes números, te hablo, ¿no? De los grandes números vienen marcados por, según me va, así analizo. No. No, no así analizo. No. No nos representáis. Nosotros somos las personas que necesitan ayuda y vosotros los par... Perdón, tú no. Y el Partido Socialista y Podemos son los representantes que no se ponen de acuerdo para nuestras políticas. Es decir, tú Podemos, ¿qué haces pactando una ley electoral que no es ley? Y con ciudadanos, ¿no? Porque es promoción y todo lo que quieras, pero ¿por qué no estás con el Partido Socialista? Porque no quiere cambiar la ley electoral el Partido Socialista. No. No quiere. La ley electoral no. La igualación de los salarios de hombres y mujeres. Bueno, eso se discutió, pero el Partido Popular, el Partido Socialista decidía apoyar la reforma salarial del Partido Popular. Recordemos, ¿eh? Hubo un pacto de Unidos Podemos con los sindicatos para subir el salario mínimo y cuando estaba eso acordado, el Partido Socialista lo había acordado y al final en el Parlamento apoyó al Partido Popular. Es decir, que el Partido Socialista también está siendo como muy... El Partido Socialista está desmovilizado o más desmovilizado que el derecho porque no hay propuestas, no hay una alternativa, no hay una posibilidad, ¿no?, de visualizar una alternativa al tándem PP-Ciudadanos. Bueno, pero yo no sé si eso es tanto responsabilidad, diría, Jaime, de Unidos Podemos, en el caso español, yo creo que es más responsabilidad, claramente, del Partido Socialista y de la socialdemocracia en general en toda Europa. Que además se ha analizado por activa y por pasiva, ¿no?, las razones por las que las mayorías populares precisamente acaban votando, pues, a extremas derechas en muchos lugares, es precisamente el boicot que le ha hecho a la izquierda permanentemente los partidos socialdemócratas. Entonces, ha llegado un momento en el que, bueno, pues, las alianzas con los partidos socialdemócratas han sido muy suicidas, ¿no? Digo una cosa. Claro, diría, ¿eh? Jaime, ¿qué quieres aportar a las 21.50? Ocho de leche. Bueno, digamos que clases de personas, partidos que tienen que ocuparse de las personas, ¿no? Solo hay una forma de ser español, ¿eh?, que es la que nos dice Mariano Rajoy, que es la que nos dice Alfonso Guerra, que es la que nos dice Susana Díaz, etc. No hay otra forma visualizable de ser español. La plurinacionalidad es un concepto identitario español. Español. No es ni vasco ni catalán de plurinacionalidad, hablan españoles, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer Podemos y el PSOE es definir una forma de ser español que no sea la de Rajoy, el Rey, González, Susana Díaz, etc. No existe esa forma visualizable de ser español. Así empezó. Por ahí hay que empezar. Podemos, ¿no? Pensando en España diferente. Nos estamos marchando. ¿Qué quieres decir, Fernando de Cierre? Hay una victoria de la propaganda gigante. Le preguntaron a un negro votante de Trump, pobre, ¿por qué vota Trump? Y dijo, si solo está apoyando a los ricos. Y dijo, es que yo algún día puedo ser rico. La victoria de la propaganda también es atroz, ¿no? Dice, no, es que nunca vas a ser rico, nunca te va a beneficiar Trump, pero tú le estás apoyando. La conquista sentimental del corazón de las mayorías a fuerza de mucha, mucha, mucha propaganda. Bueno, muchas gracias Jaime, María Eugenia, Fernando. Nos vamos en esta noche de frontera.